¡Suscríbete al canal! Bueno queridos amigos de Rojas Channel TV, el día de hoy estamos aquí nada más ni nada menos que en la camioneta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En donde nos hace favor nuestro amigo que se llama... Licenciado Isaac Morales para servirte. El licenciado Isaac Morales que está aquí presente y que representa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión en este caso de que se encarga, le paso el micrófono a usted. Sí, bueno, para empezar, un placer colaborar contigo. Sí. Pues ahorita lo que estamos haciendo es una breve jornada de orientación jurídica, de atención jurídica. Ajá. Y sobre todo lo que es la competencia de la comisión que son elaborar quejas en contra de servidores públicos. ¿A qué me refiero con esto? Que es cuando alguna institución del gobierno de la Ciudad de México no cumple con lo establecido en algún mandato. Entonces es donde nosotros podemos intervenir y hacer que se cumplan todos nuestros derechos. Perfecto. Algo que me gusta mucho de estas unidades es que veo que la gente se acerca demasiado a ustedes. En este caso, aparte de denunciar lo que es cuestiones contra servidores públicos, ¿qué más puede denunciar la gente? Generalmente es eso, pero hay muchas personas que desconocen realmente la colaboración que hace una comisión de derechos humanos. Entonces, por cualquier motivo se pueden acercar y con gusto se brinda la atención que ellos requieran. Igual y tienes algún problema que no sabes a dónde dirigirte, no sé, se me ocurre algún testamento o algo. Claro. Le indicamos a dónde se puede realizar y en todo caso igual y poder hacer algún tipo de colaboración. Esto es muy importante para que toda la gente sepa. ¿Tiene algún costo esto? Todas las atenciones de la Comisión de Derechos Humanos son gratuitas. Entonces, ahora, esta es una parte muy pequeña de la comisión, la cual su fin en especial es estar en las 16 delegaciones atendiendo a toda la población que por algún motivo no puede asistir a la comisión o no puede establecer alguna comunicación vía telefónica, vía correo, vía e-mail. Entonces, lo que hacemos es ir hasta sus hogares o ir hasta un punto en específico donde sabemos que hay una concentración importante y de ahí partir a poder hacer este tipo de orientaciones. Ok. Y ya nada más en este caso, para darle una orientación rapidita a la gente de Rojas Channel TV, a su público principalmente, los teléfonos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuáles son? Solamente tenemos un teléfono, pero son bastante líneas las que atienden y es el 5229-5600. De igual manera, nos pueden contactar por redes sociales o por internet en la página de cdhdf.org.mx y también ahí hacemos las quejas directamente. Ok, pues bueno, licenciado, yo le agradezco muchísimo por habernos brindado estos minutitos. Sabemos que está usted muy ocupado, pero lo más importante de esto es que la gente conozca que hay una instancia que defiende sus derechos y que todos tenemos la libertad de ser defendidos y principalmente que nos representen con calidad. Le agradezco mucho, muchísimas gracias y a toda la gente de Rojas Channel TV, recuerden que siempre, siempre estamos buscando alternativas para ustedes. Que tengan el mejor de los momentos en su vida. Hasta la próxima.